Gracias, muy buenas tardes. Aunque el ministro de Educación, Roberto Fulcar, aclaró que por ahora no es posible el regreso presencial a las aulas debido a la alta incidencia del COVID-19, que en las últimas semanas registró un repunte de casos en cinco provincias del país. Manifestó que para inicios del año próximo comenzarán un proceso de consulta a los fines de crear los protocolos para una educación combinada. La esperanza es volver a la normalidad, a la educación presencial. Obviamente, ¿cuándo? En el día de hoy nadie está en condiciones objetivas de afirmar cuándo será ese retorno. Pero en algún momento retornaremos. Y aquí de lo que se trata es de que estemos preparados. En el caso de que se haga la parte presencial, no debe ser nunca con grupo de 40, tiene que ser grupo de 20 estudiantes, que vayan 20 por la mañana y 20 por la tarde, o 21 días y 20 otros días. Desde Duca insistieron en la necesidad de repensar el modelo educativo a raíz de las actuales circunstancias. Es un momento propicio para revisar y predefinir nuestros currículos. ¿Qué aprenden? ¿Para qué aprenden? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Y en qué tiempo? Quiero llamarles la atención sobre estos dos elementos que nos hablan de la necesidad de seguir fortaleciendo el modelo. El 88% está recurriendo a la mensajería instantánea. Un elemento, un instrumento que no está pensado para la educación y que no ha sido integrado formalmente en el modelo, pero el uso es de un potencial tal que amerita pensarlo como un instrumento válido. La organización académica inauguró este viernes su 24º Congreso Internacional Aprendo 2020, que contó con la participación del presidente Luis Sabinadere y que tiene como eje central el tema Reimaginando la Educación, un modelo híbrido. Los resultados y recomendaciones en materia educativa que surjan del Congreso serán presentados el próximo 16 de diciembre. Es la información, retorno con ustedes.